Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos, con una pierna en tres partes astillada Y una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remiendo Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón Un cuerpo lleno, un chiquito y un benedón en un salero Con su canero, la latidora y una veces churru churru Un chiquito y un benedón en un salero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!